No era una lágrima, fue que no estás aquí, sufre mi corazón, llora porque duele la soledad. Soñar, yo no me ves, guardiendo las nostalgias y las penas, con la silencio, la voz de un alma triste que te espera. No quiero ser, te quiero de amor con ti, ya las comienzas, con la silencio, la voz de un alma triste que te espera. No quiero ser, te quiero de amor con ti, ya las comienzas, con la silencio, la voz de un alma triste que te espera. No quiero ser, te quiero de amor con ti, ya las comienzas, con la silencio, la voz de un alma triste que te espera. No era una lágrima, porque no estás aquí, se oye un lamento. No quiero ser, te quiero de amor con ti, ya las comienzas, con la silencio, la voz de un alma triste que te espera. No quiero ser, te quiero de amor con ti, ya las comienzas, con la silencio, la voz de un alma triste que te espera. Lo que voy a hacer, muero de amor con ti, ya nada es lo mismo, mi vida es de que tu ruta, y de ti eres soñando el espíritu, de la luta, tratando de verte en su caridad. Yo, yo que voy a hacer, no sé vivir desde que el mundo está. Yo, yo que voy a hacer, no sé vivir desde que el mundo está. Lo que voy a hacer, muero de amor con ti, ya nada es lo mismo, mi vida es de que el mundo está. Yo quiero crecer, quiero mi amor con ti, me amadas con ti, con mi vida, este de tu voluntad.